...y estar allá concentrado en Los Ángeles. Dime, ¿cómo te sientes para este combate? ¿Y cuál será la estrategia a seguir para vencer a este sur? Fíjate que he aprendido de todo su poco. Cuando estuve con José Luis Bonos y cuando respondé en mi carrera, de cual le estoy agradecido también a mi antiguo entrenador. Y bueno, fui a Estados Unidos a aprender a boxear, a caminar. Creo que lo estoy consiguiendo, creo que lo logré. Y bueno, nada más esperamos consumar la obra maestra en el día sábado. Yeyo, Takashi Miura le quitó el título prácticamente a un campeón efímero. Después lo ganó ya, por suerte, pero quedó de campeón efímero. Tú el sábado lo vas a poner en esa misma lista, Takashi, para convertirte en un campeón sólido. Claro, yo no quiero ser campeón de suerte, quiero ser campeón sólido. Una pregunta por los dos boxeadores, Takashi y Sergio James Fears. Es una pregunta simple pero importante. ¿Cuál es la significancia de esta pelea aquí el sábado en Cancún? Por Sergio y por Takashi. Para mí la importancia es que mi gente se quede feliz, que mi familia esté contenta, que yo le responda a mi equipo y sobre todo que le responda a mi promotor Pepe Gómez que hizo el esfuerzo en traer esta pelea y crean que no les quiero fallar y no les voy a fallar. Buenas tardes, Castellano, el diario resto de México. Ah, perdón. Buenas tardes, ¿cuál es un gran pelea? Voy a dar a todos. Sí, Castellano, el diario resto de México. Una pregunta, que está aquí Ken Ishide para traducirlos. Un saludo. ¿Qué opina Miura, el campeón, que se le ha catalogado de un peleador sucio? De un peleador que mete la cabeza, da codazos. ¿Qué puede decir de eso? Que es un villano del río. Como lo ha在ado, el campeón pequeñito. Desde mi mismo, no conozco así. Me期待etr니까 porque es un多imiento durante das grandes flexiones. Y lo has sabido, es lo終ete. ¿Por qué le escuchais? Con una sorpresa que yo soy Villano. Yo no soy peleador sucio Sábado, Pedro Yo soy sucio o no Pepe, ya coronaste como promotor a Rudy Ya coronaste también a Gilberto Kev Y bueno, tu tercer campeón está a la vuelta de la esquina ¿Cuál es el sentimiento que vives en estos momentos De saber que de 3-3 se podría dar el sábado ya? Bueno, fíjate que cuando Gilberto Kev Tocó la puerta de Cancún Boxing Prácticamente venía derrotado del estado de Yucatán Se le habían agotado todas las oportunidades que le habían brindado Los promotores, las empresas yucatecas Y como última opción buscó, Quintana Roo buscó Cancún Boxing En ese entonces él tenía 33 años de edad Con 20 peleas perdidas Prácticamente ningún promotor lo hubiera agarrado Pero cuando yo le vi esas ganas de salir adelante Que todavía le quedaba una chispa de vida dentro del boxeo Fue lo que me motivó a hacerlo Cambiar su estrategia Su forma de vida Que es lo más importante en un boxeador Que puedas ayudarlo No tan solo en su vida de golpes Sino en su vida familiar Hubo que hacer un trabajo muy importante Un giro totalmente en su vida Y eso hicimos el trabajo con Gilberto Kev Y cuando llegó a la conferencia de prensa Recuerdo muy bien En el restaurante La Recoba ahí en Mérida Gilberto estaba seguro que iba a ser campeón mundial Lo veía muy bien preparado Con una mentalidad impresionante Hablaba Dormía Entrenaba Comía Y se despertaba como un campeón Hoy así veo al Yeyo Thompson Hoy al Yeyo Thompson Lo veo como un campeón Y eso me da una tranquilidad Una serenidad De que el trabajo que va a hacer el Yeyo Que estuvo al lado Creo que Como bien dijo el Yeyo Todos los entrenadores en su vida Han sido muy importantes Desde que él estuvo en Chetumal Con el Chamarco Cetina Desde que dio sus primeros pasos Arriba de un ring Pero ya la consolidación Y el nivel Que se está manejando De sparrings De nuevas técnicas El boxeo ha cambiado muchísimo El Yeyo tenía que cambiar también Había que cambiarlo de mentalidad Había que cambiarlo de muchísimas cosas Y hoy al lado de un entrenador Como Don Clemente Sin lugar a dudas Estoy convencido Que Yeyo va a ser el campeón Hace unos días Lo fui a visitar a Los Ángeles Y le dije Y le dije a su entrenador No lo vi No lo vi convencido No me convenció todavía Al día siguiente Lo fuimos a ver otra vez Estuve observando Todos sus movimientos Desde que llegué a Los Ángeles Al día siguiente Quedé totalmente convencido Que en nuestros hermanos Que en nuestro Quintana Roo Y en nuestro México Tenemos a otro campeón del mundo Y ese va a ser el Yeyo Thompson Eso es lo que siento el día de hoy Gracias Pepe Sabemos que te mueves bien en el ring Te desplazas bien Eres fuerte Pero En otras ocasiones Peleas pasadas Baja Baja la intensidad Ya cuando va avanzando Los rounds ¿Qué sabes de Quintana Roo ¿Qué esperas de él? Pues es que es un peleador fuerte Yo ya de hecho ya Tuve una contienda con él Me siento preparado Vengo al 100% Y pues espero que él venga también preparado para esa pelea Porque se vea una guerra Porque se ve una guerra realizada a Rabadirin Entonces Yo no tengo duda de que voy a salir de las manos en alto Vengo preparado El más 100% Hace una preparación Hago a la ciudad de México Igual que él Pero acá está preparado Para Pepe Gómez Pepe Gómez está peleando Nada más tiene expectativas Para la televisión de Japón y de México ¿A cuántos países Qué cobertura va a tener esta importante función internacional? Sí Como lo mencionó Golden Boy Golden Boy es un departamento Precisamente Es el departamento encargado de vender La señal de televisión A varios países del mundo La chica Su nombre es Araceli Ella se encarga Y tiene los contactos precisamente De vender esta pelea Y los que están confirmados Bueno pues obviamente Para Estados Unidos Para Canadá Para lo que es Asia En la parte de Japón Nuestro compromiso El contrato lo reza De que La señal La vamos a ceder a A Go Go TV De hecho ellos Pues ya están aquí Ellos van a bajar la señal Que es la televisora Del señor Akihiko Honda El promotor del campeón Bueno del escampeón Y obviamente Todo lo que es América Latina Todo lo que es Univision TDN También Que va a darle cobertura A esta pelea Consideramos alrededor De cuantos países En el mundo Rom Países O más como África Países Países Somos Ahorita con Canadá Con lo que es 16 países Ya confirmados Es un gran número Son millones de televidentes De hecho La noche del sábado 17 De agosto Hay alrededor De 25 27 peleas A nivel mundial En México Hay dos funciones En Estados Unidos Hay dos En Argentina Hay parece que una En Inglaterra Hay tres En Australia Hay dos Pero la pelea Estelar de la noche De todas las que van a ver Ese sábado 17 de agosto Precisamente Se ha colocado La de Takashi Miura Contra Yeyo Thompson Y eso es un número Alagador Para Quintana Roo Para la promoción De Cancún Sí Sergio Héctor Islas De Boxeo Nocaut Miura dice Concretamente Que él Si te va a noquear Que él viene Por el nocaut Que te vas a ir Acostadito A tu casa Esa noche ¿Qué le responderías Concretamente? ¿En qué round Crees que tú puedes Terminar esa pelea? Concretamente No voy a contestar No voy a seguir Un juego Que no puedo Tomás Él quiere Él quiere Desde ahorita Agarrar el primer round Yo estoy tranquilo Yo sé Cómo es el trabajo La esquina Ya planeamos Todo lo que Vamos a hacer Cómo vamos a trabajar Y si la estrategia No funciona Hay estrategia Dos y tres Entonces No tenemos ningún problema Si él quiere Matarme con una mano Créanme Que si algo Ha aprendido En la historia Del boxeo Es que las peleas No se ganan Con un solo golpe Él tiene que hacer Mucho Para rockearme Y créanme Que le va a gustar Buscarme Y casarme Hoy en día Salve Aplausos 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 Aplausos